Hola Madres, por aquí Nacer. Paso para recordarles que en mayo inicia nuestra gira internacional, nuestra primera gira. Pasaremos por Bogotá el 5 de mayo, por Santiago de Chile el 8 de mayo, por Buenos Aires el 11 de mayo. Estaremos en Madrid también y en Barcelona. En Barcelona estaremos el 24 de mayo y en Madrid el 25 de mayo. Pueden encontrar todas las entradas aquí abajo en la biografía. Los queremos mucho. Gracias. Episodio 136. Amiga que viniste muy directo y es la segunda vez. Esta es la segunda toma que hacemos porque estamos probando una nueva técnica. Ajá. Te ves muy bonita con tu pollina. Sabes que me siento como en el 2012. Te ves bonita. Gracias. Este episodio es tan serio que hoy me peiné. Sí, amiga. Hoy tú dijiste formalidad ante todo. Hoy yo dije eleganza. Así como en el 2012. Alba, alba, por favor, mirando la cámara. Ay, le ponemos como una edición de picnic. Ay, sí, me encanta. ¿Te acuerdas que una se tomaba? Claro, tú te acuerdas de picnic. Y la tomabas de aquí arriba y hacías así. La que era. Y salían tus pies así como torcidos, como así. Amiga, qué buenos tiempos. Y que tú hacías ahí que. Claro. Claro. Y foto espejo. Foto espejo. Y así. Ay, Dios. Ay, qué vergüenza. Pero bueno, éramos chiquitas. Foto baño. Este. Claro. Nos gustaba burda. Pavel Frank. ¿A ti te gustaba Pavel Frank? Sí, me parecía lindo. Yo estaba obsesionada. Yo tenía un poco de cosas de Pavel Frank. Yo no tenía nada, pero me parecía lindo. Yo voy a poner varias fotos porque yo tenía pijamas, franelas, cargadores, Ford. Yo no sé por qué me gustaba tanto ese pan. Sí, Conti. Yo siento que era como algo que estaba muy top en la época. Sí, estaba súper top. Y yo dije... Eso, ¿y te acuerdas los lentes de...? ¿Cuál es? Lo de pasta. Y los bigotes. ¡Horroroso! ¡Qué horror! Los bigotes cuando estuvo de moda. De verdad que 2012 fue una época wild, pero Pavel Frank fue un poco antes. Pavel Frank fue... Sí. Pavel Frank fue en 2010, por ahí 2011. Fue un poco antes. Yo estaba más pequeña, pero también este... A mí, coño, para pensar. Porque teníamos unos estilos. ¿Te acuerdas después cuando... Losito este que se hizo famoso? Eh... ¿Te acuerdas de Toast? Claro, pero Toast es como de los 2000, amiga. Pero yo lo amaba. Es Conti, es súper Conti. Yo lo amaba y a mí me decían, ¿no? ¿Qué tal? Que eso es de señor y yo. No vale. Eso es súper Conti. Y me encantaba bastante Toast. Y bueno, nada. Vamos a hablar de las desgracias familiares. Bueno, sí. Es que Neisser en estos días hizo una historia donde dijo que, miren, quieren que yo les hable de la cultura árabe. Y esto es un tema que queríamos hablar hace tiempo, pero como ustedes saben, es un tema burda de denso. Ah, sí. Entonces, mi amiguita tenía que estar preparada para hablarlo porque, bueno, son cosas incómodas para ella. Pues, porque como a ustedes les gusta el chisme. Y como ya yo estoy mejor, ya yo puedo hablar de esto. Claro. Porque ya este episodio salió. Ya yo cumplí 29 años. Ayer cumplí 29 años. Eres una cumpleañera. Tengo 29 años ahorita y creo que... Pero estamos en el pasado en este momento. Estamos en el pasado en este momento. Pero vamos a estar en el presente y ahorita estamos en el futuro. Y ahorita estoy... Ahorita tú, yo tengo 29 años para ti. Claro. Para mí ahorita yo tengo 28 todavía, pero... Tú estás en Australia, Sydney. Yo estoy, mira, adelantada en mi época. Claro. No, ellos están adelantados ahorita. Ah, verdad. Porque ellos están en tu cumpleaños ahorita y nosotras en este momento estamos en el pasado. Es verdad. Nosotras estamos una semana antes. Claro. Y tienes toda la razón. Me gusta. Ustedes son, ¿viste? Vieron. Y sin pagar Patreon. Imagínense si lo pagaran. Imagínense. Por 4 dólares al mes. Hablando de eso, antes de empezar, este... Tenemos una gira internacional. Sí. Estamos muy felices. Ya va a empezar. Estamos muy nerviosas. Estamos nerviosos, pero estamos muy contentos de conocerles a todos por allá. Sí. Y esperemos que vayan y lleven a su gente. De verdad, es un show. Porque hay gente que no sabe... No, que hacemos nosotras. Nosotras no nos desnudamos en nuestros shows. No, por ahora. Por ahora no. Ni hacemos el amor. No. Ni tampoco le gritamos a los héteros. Sí, y porque si ustedes son menores de edad, sí pueden ir con su representante. Lo que pasa es que siempre hacemos estos shows que sí en bares y cosas así, en los que son teatros, no hay problema que entren. Pero bueno, o sea, siempre como que lo hacen en un bar y obviamente menores de edad a veces no pueden entrar. Por eso es que dicen. Claro. Pero nuestro show no es nada así como explícito, no lo que era. Y es un show de comedia. Es un show de comedia. Para la gente que no sepa. Y no es un show que tiene nada más enfoque LGBT. Nosotros hablamos de... Nosotros también somos personas normales que viven cosas de... cotidianidad. Solo que te lo va a decir un gay y una lesbiana. Ve al show. Vamos a estar en Bogotá el 5 de mayo, en Santiago de Chile el 8 de mayo, en Buenos Aires el 11 de mayo, en Barcelona el 24 de mayo y en Madrid el 25 de mayo. Me encanta que nos aprendimos eso como una chuleta porque antes, ¿te acuerdas que no sabíamos las fechas? Chica, estábamos para atrás, pero ahorita ya caben. Y cuando nos las aprendimos cambiaron las fechas de la tira. Eso sí fue difícil. Qué rabia. Pero, este, nada, espero que nos veamos allá y bueno, ya podemos empezar con esto. Sí, madre. Sin más preámbulo. Claro, yo como no soy. Lanzá la primera pregunta. O sea, queremos que sepan que este episodio de la cultura árabe de mi amiguita, este, le va a dar el enfoque como una mujer árabe, pues. Y desde su... Ajá. Capaz desde, desde, no desde su experiencia, pero también como experiencias de otras personas. Y es, bueno, es un tema densa, pues. Exacto. Y esto no tienen, o sea, no vamos a hablar como para poner en mal a los padres de Ney y hacer cosas así porque no va por ahí la cosa, pues. Es para que ustedes sepan que la cultura árabe. O sea, la cultura no tanto... La religión. Ahora recuerdo que la cultura árabe es muy extensa, pero la religión... Ajá, eso es lo que venimos a hablar. Como que el culto en el que estamos nosotros son los drusos, que vienen de los musulmanes, pero es como que una gente que se separó y no se habla y se caen mal. Y aquí en Venezuela hay poquitos, pues. Aquí en Venezuela hay poquitos. De hecho, tú buscas en Wikipedia, si no me equivoco todavía, en... No, nada más Wikipedia, también en el chat GPT, bien de pinga, te da información... Claro. Exacta de cuántos más o menos árabes drusos hay en el mundo y somos menos de un millón. Entonces, es muy poco. Y, este, es una religión que no sé cómo se dice en palabras científicas, pero solo se casan entre ellos. O sea, entre primos y cosas así. No necesariamente entre primos, sino entre drusos. Pero, obviamente, si para nacer druso, tienes que venir de padres drusos. Y los padres drusos tienen que venir de padres drusos. Están en Rusia. Entonces, en Rusia. Entonces, claramente, este, si se casan entre primos, pues es una realidad. O sea, mis papás son primos terceros, por ejemplo. Claro. Que tienen dos apellidos repetidos. Dos apellidos. Mi apellido está repetido, pues. Sí. Y es como, ajá, yo no tengo la culpa, pues. Claro. Me acuerdo que en el colegio... Tú eres Neyser Gutiérrez Gutiérrez. Gutiérrez Gutiérrez. Efectivamente. Me acuerdo que en el colegio se metían burda conmigo porque, ay, tus papás son primos. ¿Qué hago, marica? Claro. ¿Qué hago? Pero ellos sabían que eran primos. O te lo decían por jodas y de verdad eran primos. Exacto. ¿Y cómo de verdad eran primos? Yo nunca lo admití que eran primos. No, mis papás no son primos. Y claro, como no son el mismo apellido, porque mi abuelo se cambió el apellido. Menos mal. Este... Tu abuelo pensó, él te salvó de una cosa. Mi abuelo dijo, ay, Dios, voy a salvar a mi familia del incesto. Claro. Así sea superficialmente. Qué icónico tu abuelo. Sí, mi abuelo. Porque nosotras hoy estábamos en el mercado y vimos una foto de nuestros pasaportes. Seguía random esto. Pero, ¿saben qué? Al final del pasaporte del número te dice como la cantidad de personas que hay en el mundo registradas con tu mismo nombre. Y resulta que yo tengo 36 personas con el mismo nombre. Eso es burda. Es burda de gente. Eso es burda. Y Neiser tiene dos personas y una me imagino que es ella, pues. Y la otra, ¿quién será? Y la otra, ¿quién es esa tonta? Porque te digo algo. Ese apellido es mi primer apellido. Porque yo tengo el apellido claramente repetido. Este, pero mi abuelo lo cambió. Pero aquí pensando, ¿quién le cambió el apellido también a la otra? De una Neiser que tiene el mismo apellido. ¿Es mucha coincidencia? No lo sé. Esto es como una doble dimensión. La voy a buscar por Facebook. Claro. ¿Quién coño? O es un hombre. Porque me está robando la identidad. Claro. O otro perfil falso que te hicieron, ¿te imaginas? También yo sí creo en esa vaina de que uno tiene un doble por ahí. Bueno, nada, amiguita. Estoy aquí para ti. Ya te dije más o menos de qué es la religión. Se casan solo entre ellos mismos. Y no te puedes casar con alguien distinto. Es decir, que no sea druso. Esa es la premisa de la religión. Eso es como una religión, una secta. Es más un culto. Es culto. Porque tú lo buscas y no llega a religión porque es tan pequeño. Ok. Y los seguidores son tan pequeños. Y hay tan poca información. Y es tan... O sea, ellos creen en el Corán. O sea, es muy cerrado. Es súper cerrado. Es súper misterioso. Es como... Es un culto. Nadie sabe nada. Hay gente que sabe que la vaina es dura. Pero no saben más o menos de qué va. Pero yo siento yo como persona drusa que ha vivido el drusismo de pequeña. Yo siento que para mí esta es la religión como el culto más cabilla que yo conozco en la historia. Pues, o sea, porque yo he visto burda de cosas y es como que esta a mí me deja loca. Vamos a empezar con esto que es que... Nada. Primero, la mujer es súper marginada. Es una relación machi... Es una relación. Es una religión machista. Es una religión centrada al 100% en el bienestar del hombre como individuo y no la mujer. La mujer es como más un acompañante del hombre. Y como que tu tarea es satisfacer al hombre en todo. Wow. Porque él es el que provee. Entonces, es todo muy... El hombre provee. La mujer cocina, atiende a los hijos y no sé qué. Eso era antes. Obviamente, las cosas con los años cambian. Pero sí recuerdo y todavía es como algo de... O sea, recuerdo de comentarios de misóginos y machistas de familia. De conocidos árabes. Entonces, era como que muy común escuchar esas cosas de que... Ella es mala madre porque, bueno, ella trabaja. O ella es mala madre porque ella no le dedica tanto tiempo a su hijo. Claro, si no estabas 100% metida en el hogar, entonces eres irresponsable con tu familia. Eres una irresponsable. Sí. Eres una irresponsable. Eres una irresponsable. No quieres a tus hijos tanto. Si, por ejemplo, no le diste teta a tu hijo tanto tiempo, eres una mala madre. ¿Por qué lo destetaste? Si no le podías dar teta a tu hijo porque era alérgico. Bueno. Yo de pequeñita era alérgica a la teta. Bueno, para que tú veas. Y no me pudieron dar. Bueno, pero es feo. Entonces, si tú les dabas fórmula. Ah, qué bolas que le das fórmula a tu hijo y no le dabas teta. Y es como que, ah, ok. Cosas así, muy misóginas con la mujer, muy cerradas, muy limitantes para todos. Pero siento que obviamente la mujer, como en todas las religiones y culturas y cultos, siempre sale jodida. Es la que más sale como golpeadita. Aquí no iba a ser diferente. Pues, como ya te dije, la gente se casa solo entre drusos. ¿Cómo eres druso? Tú no puedes un día ir para la casa de los drusos e inscribirte. Mira, inscríbete en este libro. Ya, tú eres drusa. Tienes que nacer druso. Tú tienes que nacer druso. ¿Y cómo naces druso? Tus padres son drusos. O sea, no hay forma de que tú digas que renuncias a ser drusa. No puedes. Porque eso es como que va en tu sangre, pues, por así decirlo. Exacto. Y tú te mueres. Eso es como siendo drusa. Ajá. Y tú te mueres porque ellos creen en la reencarnación. Entonces, tú te mueres y naces otra vez drusa. Ellos creen en la reencarnación de otro ser humano, pues. Exacto. No como, ok. Y creen en la reencarnación de otro ser humano, de animales también. Y creen en la reencarnación porque si tú mueres y tú eres druso en esta vida, tú en la vida siguiente vas a ser druso igual. ¿Tú crees en la reencarnación así como tu religión? Yo creo en la reencarnación, pero no sé si de verdad es la misma, o sea, es todo igual. Claro. Sabes que soy lo mismo. No creo. Eso sí no creo. Sí creo en la reencarnación porque me parece un concepto bonito. Y como te digo, este tema es burda de eso, pero hay muchas cosas feas, pero hay cosas que yo rescato que después voy a hablar de eso, de lo bonito. De como que ya como adulta, como mujer que creció, que ya fue a terapia, que ya sanó varias cosas. Ajá. ¿Qué cosas estoy bien con eso? También porque igual este episodio no lo estamos haciendo como para hablar mal, sino simplemente dar un lado realista, pues, de una persona que está dentro de la religión, pues, o porque su familia pertenece a la religión. Entonces, son cosas que viviste. Exacto, son cosas que viví y que de verdad yo no, yo antes de pequeña, a los 16, 15, yo decía así, yo, o sea, yo me acuerdo que yo decía tantas veces por qué nací aquí, por qué nací con esto y por qué esta religión. Y porque estoy en este país que se supone que es un país democrático en donde tú tienes poder de elección de vida, tú no lo, yo no lo tenía. Pues, o sea, yo no era, no me sentía para nada libre, ni siquiera, no me sentía dueña de mi vida, era como que yo sentía que todos podían agarrar de ahí y hacer lo que querían y yo solo estaba, ok. Yo me imagino que también está la cuestión esta de que si entonces se alcanzan entre drusos, tus papás deberían buscarte a alguien para que tú te cases. No, ya no, ya no funciona así. Pero antes era así. Antes era así. Pero antes, ¿hace cuánto? Antes hace 20 años. Hace poquito. Hace 25 años, hace 30 años, 30, 40, o sea, 1980, 1990, eso pasaba y creo que pudo haber pasado hasta 2005, 2006 porque... Guau, hace poco. Eso es hace poco, sí. O sea, ahorita tienes la elección de casarte con quien tú quieras, pero tiene que ser druso. Tiene que ser druso. Entonces no es con quien tú quieras exactamente. No es con quien tú quieras, es más libre porque tú puedes escoger el novio y puedes escoger... Y tus papás como que no te van a decir que no, tus papás pueden estar en contra del novio que tú tienes. En el momento porque no les parece lo suficientemente atractivo o no les parece que su familia sea lo suficientemente aceptable para ellos. Ni que están a la par. Entonces también hay un tema de discriminación social dentro de la vaina. Ok. No es solo que tienes que ser druso. Además, le añades la capa de que tienes que ser druso y tienes que tener dinero. Ok, como clasismo. Hay clasismo. Claro. Hay mucho clasismo. Hay, este... De verdad, no importa nada si eres druso y tienes dinero. Si eres druso y tienes dinero, listo. Ok. Marico, listo. O sea, a ti no te va a ir mal. Cumples con el estándar con la cosa. No te va a ir mal en la vida. Ok. Es como que tienes... Y eso obviamente le agrega una presión a los hombres de la cultura porque si no tienes plata, ¿cómo accedes a casarte con una mujer drusa? Entonces también es un tema de estatus ser druso. Si no tienes plata, es como que difícilmente te van a dar la mano de alguien. Claro. Entonces también es para pensar eso. Es como... Entonces también, o sea, no solo te excluirían por un tema de estatus, sino... Ponte, si tu familia no cumple con algo, los empiezan a excluir. Exacto. Por ejemplo, yo tengo una conocida que su mamá es venezolana, es de aquí. Ok. Y es católica. Y el papá es árabe druso. Y la chama no ha conseguido con quién casarse porque la mamá es venezolana. Wow. Claro, porque empieza a investigar la familia para ver cómo, mira, qué tal. Para ver qué tal, para ver si sí, si no. Y si hay uno de los dos que no es druso, a los padres de los chamos le cuesta más como que conseguir pareja drusa. Wow, qué fuerte. Es... Hay como que... O sea, ya de por sí es una... Es una religión muy limitante. Este... Y la limitas más todavía. Exacto. Porque dentro de eso es como que no puede ser cualquier hombre. Tiene que ser uno que tenga dinero. Y que sea druso. Y que sea druso. Y que no importa si es tu primo. Y no importa si es tu primo. Si es tu primo, mejor. A veces mantiene el apellido. Algunos piensan así. Exacto. Algunos pensaban así. Ya no sé si tanto, pero... Este... Son cosas que yo hablo y la gente no... A veces es como... Ja, ja, ja. Y qué risa, Lara, y tal. Y, a ver, hay gente que se tripea a su religión. Y yo lo respeto. Claro. Yo respeto demasiado a la gente que está de acuerdo con las cosas que quieran respetar, siempre y cuando no le hagan daño a nadie. Pero esta en particular a mí me parece un despropósito de todo. Pues, o sea, me parece muy ruda y muy brusca y muy... Como... No sé. Algo muy... Chimbo. Como tú haces para crecer en un sitio donde no tienes... Donde tienes tantas limitaciones y donde te dicen desde pequeña, sobre todo si eres mujer... ¿Cuál es tu objetivo de vida? Ser esposa. Ser esposa. Ser esposa. Que eso a mí me vuelve mierda. Yo desde pequeña, o sea, recibía comentarios de personas que ni siquiera eran mi familia. Pero, ¿sabes qué? Los comentarios del cuerpo casi vienen de la familia. Exacto. Estas personas no eran mi familia, pero estaban dentro del... Tipo, dentro del mundo árabe. Porque esa era otra cosa. Había reuniones árabes a las que yo detestaba ir. Porque en ese momento nosotros no teníamos dinero. Y los carajitos, otros carajitos árabes me hacían sentir mal porque yo no tenía dinero. Y nosotros teníamos... Ojo, éramos unos niños y esos eran unos niños. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Tú crees que esos niños nacieron clasistas? No, claro. No, marico. Obviamente los papás le dicen, no, ellos no tienen dinero y desde pequeño te hacen sentir... Si tú no tienes plata desde pequeño te lo van a hacer saber. Claro, o sea, y es como... No solo las mujeres son víctimas, sino también los hombres, pero las mujeres son las que sufren más. Claro, los hombres también son víctimas porque tienen el peso de ser exitosos, a juro. Y si no eres exitoso, no eres nadie. Y me imagino que exitosos y heterosexuales. Exitosos y heterosexuales. Otra religión, o sea, otra cosa que le añade... Y aquí es más fuerte. Aquí nos ponemos más densos porque, claro, si ya de por sí tienes que casarte con un hombre druso, con una mujer drusa... Obviamente la homosexualidad no existe, pues. Eso es una aberración. No hay forma. Así son dos hombres drusos. Peor. Es una aberración. Es un despropósito. Es algo horrible. Es como que... No, no, no. O sea, es un no rotundo. Es tan fuerte que hasta hace poco tú ves noticias y aquí va un trigger warning. A partir de este momento se tocan temas delicados acerca de salud mental y física. Se recomienda a discreción. TKM. Pero hasta hace poco hubo una noticia de una pareja de hombres gays en Siria que los asesinaron por ser gays. Eso pasa. Y eso está. Creo que es una noticia del 2020 o del 2022. No recuerdo muy bien, pero cuando la leí me puse muy triste. Claro. Porque es como, marico, como estamos en este año, y en la luz del día puedes hacer esos actos y no pasa nada. Y no pasa nada porque es como... La gente sigue diciendo que la homofobia es un invento, que nos quejamos mucho porque no vamos para allá a salvar a los hombres drusos. Entonces es como... Si la homosexualidad no existe, imagínate las personas trans. La homofobia, ajá. Una locura. Exacto. Una locura. O sea, eso es para ellos. Es como algo que no entienden. Claro. A pesar de que hay mucho mundo, tú hablas con un druso y, o sea, con un druso grande. No digo que todos sean así. Pero tú hablas con un druso que tenga más de 60, 65 años. Y es como si estuvieses hablando de pana con alguien que tú no entiendes cómo piensas así. O sea, no entiendes en qué época vive. Porque es como, marico, estás tan desconectado de la realidad. Tú disociaste un mundo entero, disociaste un mundo entero distinto al del que viven los demás solo por seguir una religión. Y es como, verga, es burda de raro. Por eso yo no entendía. Yo tuve muchos choques culturales aquí. También yo imagino que lo de la homosexualidad es porque, o sea, si son pocos drusos, ¿cómo tú no vas a seguir haciendo más familia? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa si somos poquitos? Y tú, ¿por qué no te casas con un hombre druso? Incluso porque como vas a seguir haciendo necesitas más hijos. Y o sea, ¿esperan que tengas muchos hijos? Este, no muchos hijos, pero esperan que tengas varones. Varones. Muy importante tener varones. ¿Y qué pasa si salen puras hembras? ¡Coño! No están de pinga. No están de pinga. De hecho, en el mundo árabe, a ti te llaman cuando tú eres el papá de alguien, de un varón. Y el varón es el primogénito. A ti te llaman por el nombre de él. Te dicen, Abu, por ejemplo. Mi papá, mi hermano se llama Alejandro. A mi papá le dirían, Abu Alejandro. En vez de decirle su nombre, le dicen Abu Alejandro. ¡Wow! Y eso solo pasa con los varones. Las hembras no. ¡Wow! También recuerda que las mujeres no tenemos el apellido. No. No tenemos el apellido, entonces somos menos importantes, pues. ¡Wow! Por eso es importante para ellos salir de las mujeres, porque es como, ok, tú no vas a... O sea, mi apellido no va a seguir existiendo contigo, pero quiero que te vaya bien. Quiero que te cases con alguien que te vaya a dar dinero, que estés bien, pues, que estés cómoda. Pero a ellos lo que les importa más es el hombre, porque el hombre es el que lleva el apellido. Claro, el que lo mantiene. Y el que mantiene el apellido. O sea, el tema de mantener el apellido es algo muy importante para los drusos. ¡Wow! Claro, qué fuerte. Es una cosa que tú dices... O sea, apenas estamos como por encimita y ya hay demasiada presión. Sí, ya hay demasiada. Y saben que nosotros el otro día estamos hablando de que, obviamente, ajá, esto es un tema que se vive en el hogar. Y, por ejemplo, a Neyser le cuesta mucho socializar a veces, porque pasó casi toda su adolescencia encerrada. Porque, bueno, o sea, no podía salir, no podía ser, solo iba que sea en la universidad y cosas así. Y antes también en el colegio. Y eso te afecta burda. Claro, eso te invito. Es un trauma de que, me imagino que te sentías muy insegura al tratar con grupos grandes de gente o cosas así. Y por eso creo que a ti te gusta estar más que todo en casa. Pues yo también soy así. Porque yo pasé toda mi adolescencia encerrada porque yo también estaba sometido. Claro. Qué loco que lo tuyo haya sido por, ¿sabes? Por la religión. Porque tocó. Porque tocó. Y yo no, ojo, yo aquí no quiero como que culpar a mis papás porque... No, claro. O a mis abuelos porque al final del día todos somos víctimas de esto. No es como que nosotros... Yo estoy segura y así me digan, no, yo estoy feliz. Yo no puedo creer que alguien sea feliz dentro de tantas limitaciones. Si tú puedes crear la felicidad ahí, te felicito. Pero, guau, yo lo intenté un montón y no pude, pues. Claro. Y obviamente este tema me pone a mí como medio ansiosa porque ya yo no estoy ahí. Pero sí recuerdo y yo todavía me estoy curando algunas cosas. Hay demasiada presión por todos lados. Hay muchas más cosas como que ya sabes que te tienes que casar con un druso. Naciste para satisfacer a tu esposo y también para que tus hijos tengan la mejor crianza. Porque si un hijo hace algo malo es culpa de tuya. Pues si eres mujer tuya, obviamente. Porque tú eres la que lo crías. ¿Cómo el niño va a hacer eso tú? Porque el hombre casi no está en la casa. O sea, es lo común. Era lo común. Es lo que yo viví. Y es lo que yo veo en las otras familias. Y en los que he visto desde siempre. Y también, o sea, hay como tipo un intercambio de que, ajá, tú vas a ser la esposa de mis hijos. Te vas a encargar la casa y yo te voy a dar todo esto también. Me supone que, me imagino que también te tienen que mantener bien, pues. Sí, claro. Como esposa de un árabe druso. Exacto. Tienes que estar bien. El punto es que estés bien. Pero tienes todo esto encima. Tienes toda esta responsabilidad, pues. Toda esta responsabilidad. Tú puedes vivir, probablemente vayas a vivir como una reina casada con un druso. Claro. Pero hay muchas cosas que están en juego. Y una de las más importantes es tu sanidad mental. Claro. Porque, obviamente, los hombres son criados bajo un... O sea, bajo una vaina muy machista. Y suelen ser agresivos. Suelen ser ofensivos. Suelen creerse más. Dominantes, supongo. Dominantes porque, obviamente, la mujer no vale nada. Te lo dicen desde pequeños. La mujer no vale nada. O sea, tú no importa que te enamores de 300 mujeres. Ninguna de esas vale nada. La que vale es la con la que te casas. Entonces, como que juegan con los sentimientos de las mujeres porque no valen nada. Y es lo que le dicen. Y es como que tú naciste para cosas grandes. Y un hombre puede tener mil mujeres y no pasa nada. ¿Sabes? Es como... Es monógamo solo para la mujer. Qué fuerte. Es monógamo solo para la mujer. Porque el hombre... Yo no conozco ningún hombre árabe que no haya montado cachos de mi círculo. Y conozco burda. Entonces, como... Yo sé que todos los hombres o la mayoría de los hombres montan cachos. Pero, coño, esto es... No solo montar cachos, sino prácticamente hasta mantener familias ajenas. Pues, una cosa así. O tener una familia en paralelo. Entonces, es como que raro. Y se supone que eso no es parte de la religión. Porque nosotros no somos musulmanes. Somos drusos. Los musulmanes, en algunas, creo que hay una parte que se puede casar con varias personas. Ok. Siempre y cuando las puedas mantener bien a todas, puedes casarte. Y las das lo mismo a todas y tal. Lo mismo a todas y todas tienen tiempo continuo. Pero los drusos no es así. No. Los drusos es una sola esposa. Pero puedes montar cachos. Pero montas cachos y no pasa nada. Si eres hombre, no pasa nada. Nadie te va a decir nada. Claro, me imagino que es como, qué chimbo que hiciste eso, pero ok. Pero, ah, ok. No hay... O sea, no hay gran consecuencia. No hay ni siquiera la ruptura de un matrimonio. Wow. O sea, yo escuchaba cuando mi mamá hablaba con sus amigas y tal. Y ella tenía como amigas. Y yo me acuerdo que no. Que le dije a mi familia que me estaba montando cachos y me quería ir para allá, por ejemplo. Le decía una de las amigas drusos. Y mi mamá me dijo que no. Que no me devolviera porque esta es mi casa y este es mi esposo y este es mi matrimonio. Y yo no puedo abandonar mi... O sea, que... Yo no puedo dejar a mis hijos sin padres. O sea, que si, por ejemplo, te divorcias, es algo malo. Eso es algo, eso es... ¿Pero a quién le afecta más, al hombre o a la mujer? A los hijos. A los hijos. Ah, claro, porque tus papás son divorciados. No consigues esposos. Y claro, me imagino que tú como mujer consigues otro esposo después. Porque también tengo entendido que tienes que... Te puedes volver a casar con otro druso, claro que sí. Ok. Pero es como que, ajá, qué cool que te puedas casar con otro druso. Pero igual es como que tuviste un matrimonio fallido. No me convences tanto. Y el tema de la virginidad ahí no importa. No, el tema de la virginidad es súper... Pero si ya tuviste un esposo. Ah, no, ahí no importa. Ahí no importa. Porque ya tuviste el primer esposo. Pero el tema del primer esposo tienes que ser virgen. Que aquí voy a este tema que para mí me parece... A mí este tema me parece horroroso porque estamos en el 2024. Y todavía la virginidad o el hecho de la virginidad o la creencia de lo que es la virginidad, el concepto, es todavía algo dentro de esta religión. Tipo, denso, denso. Como que el hombre puede llegar al matrimonio. Creo que sí le piden que sea virgen, pero... No pasa. No pasa. Obviamente no pasa. Tiene mil experiencias. Un millón de experiencias. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Mira la situación de poder tan mamagüeva que hay en la religión. Que es que tú, la mujer, estás en tu casa encerrada porque no te dejan salir. O sea, no te dejan salir con regularidad. Porque a mí sí me dejaban salir, pero eran muy limitadas las salidas. Por ejemplo, yo no me podía quedar en casas de mis amigas. Ni de amigos, mucho menos. Yo no podía ir a fiestas después de las 10 de la noche. No me dejaban. Entonces, tenía que salir prácticamente a las 6 de la tarde. Y obviamente yo no tenía conexiones tan fuertes porque no podía hacerlas porque no salía. Entonces, todas mis interacciones eran por internet. Aquí empiezan... Y por eso yo siento que yo tengo este trabajo. Porque yo me sé comunicar mucho por internet. Porque era el único medio por el que yo me comunicaba con el mundo. Claro, podías solo tener amigos por ahí. Y era, podía ser abiertamente yo y podía como que desarrollar una personalidad. Porque yo no podía salir de mi casa, pero sí podía ver cosas por internet. Entonces, era como que, ah, ok. Esto no está bien. Esto sí está bien. Me puse más curiosa. Quise investigar más. Entonces, dije, ok. Mi religión, ya entiendo. Pero soy tan infeliz. No es que yo tenga algo mal. Es que vivo bajo un sistema que me está, coño, que me está presionando fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú, hombre, tienes la oportunidad de vivir mil experiencias porque tus papás te dejan salir. Al hombre sí hace lo que le da la gana. Sale de los 15 años. Bebe. O sea, tu hermano siempre salía. Puede fumar. Sí, mi hermano hasta fumaba y no pasa nada. Eso es otra cosa que me había dicho que los niños fuman antes de los 12 años. Sí, los niños fuman a muy tempranada. Capaz aquí en Venezuela no. No, pero en Siria sí. En Siria sí. Desde muy pequeños los niños fuman y eso es una locura. Eso es una locura. Eso es horrible. O sea, te piden cigarros y todo. Entonces, como que, coño, ya tú sabes que la vaina está jodida, ¿me entiendes? Claro. Que un niño que se llama Matías tenga 10 años, tú lees y te piden un cigarro, tú te asustas. Claro. Y es normal. Y no te pides cualquier cigarro. Te pides un Belmont. Una vaina fuerte. Lo que quieres, un Malboro Rojo, un Viceroy. Vigilante. Vigilante. Y es como, coño, qué fuerte. Imagínate lo recho que es la vaina. Pero tú como mujer no puedes fumar. No. Ok. No. Tú como mujer no puedes hacer nada. No puedes tomar alcohol. Tú como mujer, saludar a un hombre árabe druso en el cachete con un beso. Claro. No. ¿Y cómo hacen en las reuniones? Las mujeres dan la mano. Así. O así. Marjaba. Así. Ok. Tú una vez me has comentado de que, por ejemplo, si van en el carro, tipo, las mujeres van atrás. Si hay otro hombre árabe, o sea, los hombres van adelante y las mujeres atrás. Las mujeres atrás. De hecho, este... Así sea la esposa del que está manejando. Así sea la mamá. Así sea la mamá. Sí. Mi mamá en estos días... Guau. En estos días fuimos y salimos y mi mamá se sentó atrás y mi hermano se sentó adelante. Y yo le dije como que eso no está bien. Porque, claro, ya yo salí de ahí y ya es como que tú mereces el respeto. Porque es una cuestión de respeto. Como eres hombre, está bien que estés atrás. Nada. Y eso... Esas cosas pasan. La mujer va atrás. La mujer siempre es como inferior. Y siempre es muy obvio de ver. Todo el acercamiento es muy agresivo con la mujer. Y es muy abusivo con la mujer también. O sea, es bien horroroso. No digo que para el hombre en la religión no lo sea. Pero, de todas formas, hay una situación de poder. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes dinero, tú ejerces poder sobre el otro. Si tú tienes a una persona a tu lado que no estudió. Porque hay algunas que ni siquiera las dejaban estudiar antes. Ahora estudian. Pero es como que, aunque estudie, pero si esa persona. Porque, ¿sabes que las mujeres por lo general en el mundo árabe empiezan a casarse desde muy temprana edad? Claro. No has hecho nada todavía. Tu propia, ¿qué tienes tú? No tienes nada. Exacto. Entonces, se casan con chamos. La mayoría les lleva un montón de años. Es casi raro que sean contemporáneos. Sino que sean como que más de 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, se llevan 12 años. Entonces, es burda. Entonces, imagínate un jeo de 35 años, 32 años, con este montón de experiencias ya vividas. Claro. Hizo lo que hizo y probablemente tenga hijos regados. Hizo de todo. Agarra a esta niña de 20 años. Una chama que está empezando la vida, que no sabe nada. Que no sabe nada, porque nunca, ahorita es que está saliendo. No sabe que es bueno, no sabe que es malo, no sabe nada. Claro. Y te cases con ella. Imagínate el nivel de poder que tú tienes sobre esta persona. Porque es totalmente una persona, este, es una persona prácticamente vulnerable, pues. No tiene nada, te tiene a ti. Y tú pasas de vivir toda tu vida con tu familia a pasarte a vivir con este tipo. Y su familia, porque esa es otra. Tú te mudas a donde está la ciudad de tu esposo. Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, no tu esposo a donde estás tú. No. O sea, tú tienes que dejar a tu familia y irte así hacia otro país. O a otra ciudad. Guau, qué fuerte con la mujer. Es demasiado. Ajá, entonces, las mujeres son más vulnerables que los hombres ante esta... Obviamente, como la mayoría de las religiones y culturas, la mujer casi siempre es la que sale jodida. La virginidad es algo. El hombre puede, como te digo, tener todas estas experiencias y la mujer se supone que tiene que ser virgen. Claro. Mientras menos haya vivido, mucho mejor. Y si tuvo varios comprometidos, uy, algo tiene malo. Claro. Claro, y no es como que le tocaron tipo chimbos porque... No. O sea, es culpa de ella siempre. Y si no logras casarte en tus primeros años de vida, tipo 25, después de los 30 te vas a casar es con un viejo. Claro. Un tipo súper viejo. Tipo, va a ser difícil que consigas a alguien joven. Claro. O sea, yo sé que... O contemporáneo. Yo sé que cuando tú creces y es distinto que tú lo vives en carne propia. Y yo sé que, puente, como lo que habías dicho, hay mujeres que capaz se sienten felices. Pero yo dudo mucho como que... O sea, yo sé que la mayoría de esas mujeres capaz sufren depresión y no lo saben. Sí, también. Y o ansiedad. Ajá. Y cosas así. Y los hombres... Hay hombres que seguro que también, pues. Claro. Es como... Igual es mucho peor. Y me parece súper fuerte. O sea, es peor para los dos, la verdad. Es como que no... Todos son víctimas. Toda la gente que está ahí dentro... Exacto. Todos son víctimas. Es víctima y es como... Yo no culpo a la gente que no puede salir de ahí porque es un círculo bien, bien difícil de salir. La gente cree que es muy fácil. Yo, lamentablemente, he salido con gente que me ha echado la culpa. Literalmente me ha echado la culpa por tener los papás que tengo, por tener la cultura que tengo. Como si yo decidí serlo. O me hacían sentir mal por como eran mis papás. Yo no tengo la culpa. O sea, esto es parte de mi existencia. Si yo soy esto es porque eso es lo que me acompaña, pues. Para bien o para mal, es lo que me acompaña como persona. Y todas las historias trágicas me acompañan. Y si tú no puedes ver eso como algo mío y no lo puedes aceptar, entonces capaz no soy tu persona, pues. Porque es como... Esto viene conmigo. Yo no tengo la culpa. Claro. O sea, yo no elegí ser esto. Yo no elegí tener estos traumas. Yo no elegí que me haya pasado estas cosas. Yo no elegí nada de esto. Esto me pasó. Claro. Y estos han sido años de terapia y de psiquiatra. Porque obviamente todo esto te crea un trauma grande. Y que viene de todos lados. Y te cuesta relacionarte con la gente después. Sí, claro. Porque me siento culpable. O sea, a mí me han hecho sentir culpable. Ese es el otro tema. Porque, por ejemplo, en tu caso, tú que eres una mujer árabe de parte de la comunidad. De paso. Y de paso... Tú hiciste algo que es horrible. Que como que te fuiste de la casa. Sí. O sea, para ser independiente, para trabajar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero que te hayas ido de la casa también es como fuerte, pues. Porque se supone que si tú como mujer te deberías ir porque te casaste, ¿no? Porque te casaste. Únicamente. Únicamente. O bueno, o para estudiar también, supongo. Porque te casaste o te vas a estudiar. Pero, ¿de resto fuera eso? Como que, ¿por qué? Que bueno que muchas mujeres árabes, rusas, para poder escapar de esto, se van del país a estudiar. Guau. O sea, ¿se van del país? Se van del país. Se escapan. Es una forma de escape, pues. Se van a estudiar y no vuelven, obviamente. Hablando de lo que tú dijiste hace ratito, historias como trágicas. Hay un blog que tú encontraste que es de historias anónimas. Sí. Que eso lo vamos a leer en Patreon porque es más profundo. Es un poco denso y es como... Sí, porque hay cosas que la gente no se esperaría. O sea, hay historias muy específicas que yo les estoy contando mi versión. Pero como yo, un montón de mujeres tienen la suya. Exacto. Yo soy, lo que te dije, yo soy como que todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Eres como una oveja negra en tu familia. Estoy todo lo que está mal en la creación del universo. Ojo. Ojo, cabe destacar que Neyser tiene una buena relación con su familia. Ahorita. No, es verdad, ahorita, pero sí la tiene. Y fue mucho tiempo y fueron años de aceptación también. Porque, claro, los papás Neyser no tenían las herramientas para llevar la situación. Bueno, ya es distinto. Pero, sabes, este es tu caso y me parece que tu caso, a pesar de todo, de lo fuerte que ha sido. Porque yo sé cosas, obviamente, como son amigos. Es algo que no fue fácil, pero tú lograste salir de eso. Ahora las mujeres que, ponte... Imagínate cuántas mujeres lesbianas no hay. Claro. Que están casadas con hombres. Y hombres homosexuales que están casados con mujeres. Porque no les tocó. O personas trans que no pueden vivir su transición con tranquilidad. Porque resulta un peligro para su vida. Claro. Porque es como que de verdad pueden botarte de la casa. Esa es una posibilidad. Y también es como que es fuerte que tu propia familia te dé la espalda hasta el punto de que te puedan hacer daño. Sí, sí, sí. De cualquier daño estoy hablando. Sí, de cualquier daño. Es como si llevas mi apellido, tienes la carga de hacerlo valer. Exacto. Si llegas a hacer algo malo y manchas mi apellido, manchas... Lo que pasa es que... Claro, ¿qué pasa con esto? Que como son pocas familias, somos tan poquitos. Todos se conocen. Si yo te llamo... Yo levanto el teléfono y pregunto por este apellido. Alguien va a tener una opinión en el mundo sobre esa persona porque la conoce. O sea, es como el dating app de ustedes, la familia. La familia. Mira... ¿Cuáles son tal cosa? Mira, primo, ¿tú conoces a gente de este apellido? Sí, mira, ¿qué tal esto? Entonces ahí empiezan a hablar. ¿Qué pasa? Obviamente todo el mundo tiene sus historias. Y ellos, como son tan poquitos, saben todas las historias de todo el mundo. Entonces, falla uno, falla. Uno en la familia y condenan a todos por eso. Claro. Entonces, no solo es una presión individual, sino familiar. Porque tu primo no la puede cagar, tu prima no la puede cagar, tu hermana la caga. Ay, Dios mío. Ay, no, qué horrible. No, no, no. No, entonces, claro, yo... Técnicamente yo la cagué. O sea, yo salí del clóset, este... Y como que realmente... Y te fuiste a la casa. Me fui de la casa. Yo me fui de mi casa. O sea, yo... Yo me fui de mi casa y yo dije... Me acuerdo clarito. Como que voy a trabajar. Y genuinamente le dije como que coño, yo quiero trabajar. Yo quiero conseguir algo por mis medios. Claro. Y tuve mi primer trabajo en Caracas como guionista. Y a partir de ahí yo dije... Yo no puedo volver a mi casa. Claro. Yo dije... Yo no puedo volver. ¿De qué probaste esa libertad? Yo no puedo volver. ¿Sabes? Porque era como que... Es como que saliste de un lugar donde no viviste nada. Donde estabas ahí existiendo y disociando hasta que cumplieras una edad para que te pudieras ir. Entonces como que solo veía... O sea, mis días eran como siempre lo mismo. Y yo en esa desesperación empecé a hacer tweets. Empecé a hacer videos. Empecé, marico. O sea, yo decía... Yo tengo que buscar otra... Una cosa que no dependa de mi papá. Porque esa es otra. Como es una... Como es una relación muy familiar. Tu papá te da negocios. Te da carro. Te da casa. Te da esto. Te da aquello. Y te hace la vida más fácil. Pero, claro. Tú tienes que ser ese hijo... Exacto. Formal. Ese hijo que se casó con una mujer árabe. Esa hija que se casó con un hombre árabe. Como que... Si tu papá va a estar contigo, probablemente está... Si tú cumples ciertas vainas. Entonces yo tenía esa presión de... Ok, yo no puedo vivir aquí. Yo no me voy a casar con un hombre. ¿Qué hago? Para valerme de mí misma. ¿Qué hago? Y yo dije... Marico, yo tenía 18 años. Por Dios. Cuando yo me di cuenta que era momento. Era una persona muy joven. Era muy difícil decir... Mierda, yo no estoy seguro aquí. Yo me tengo que ir. Porque si no, no voy a ser yo nunca. Y me voy a meter en una caja. Y después, ¿qué tipo de persona voy a ser? Voy a ser la persona más resentida. Exacto. Y mala del mundo. Y vas a ser muy infeliz también. Iba a ser demasiado infeliz. Iba a estar como que complaciendo. Y yo me sentía muy triste. Porque yo decía... Si mi labor de vida... Porque claro, desde pequeña. Te meten eso en la cabeza. De que tienes que ser virgen. De que no puedes estar saliendo con nadie. De que... Marico, si te dejas tocar o tal. Qué asco das. Eres una puta. O sea... Vainas chimbas. Es súper misógino todo. Me parece impresionante. Es súper hiper, mega misógino. Las mujeres no pueden ni siquiera... De disfrutar de su cuerpo. O hablar de su cuerpo. Sino que la mujer es simplemente algo... Que está para satisfacción del hombre. Y no propia. Y es chimbo porque como... Crecen en eso. No solo hay misoginia aparte del hombre. Sino de mujer entre mujer. Claro. Y eso es chimbo. O sea, la sororidad no existe. A menos que sean de... Bueno, incluso si es de tu familia, pues. Porque así sea tu hija. Pueden haber palabras súper chimbas. Sí, no hay casi sororidad. Porque es como... Es por lo mismo porque eres una víctima de eso. Exacto. No porque lo decías. Mira, a veces yo escucho vainas como que... No, que tal vaina se arrechó porque no le gustó la comida. Oh, guau. No le gustó la comida. No le gustó la comida. Se arrechó porque no le gustó la comida que dice. Marico, tú sabes el esfuerzo tan arrecho que yo he descubierto contigo y con lo que hemos hecho de cocinar. Y cocinarle a alguien más. Vea, en nuestro último episodio donde cocinamos, por cierto. Es como... Coño, tú sabes lo que es dedicarle tiempo. Exacto. Es como... Vas a ser grosero. Imagínate. Y esas cosas pasan... Vas a dejarle la comida porque no... Y la dejas la comida. Le dejan la comida. Tipo nivel... Comieron... Recoge el plato. Limpia la mesa. No, ni un dami. Nada, marico. Nada. Guau. Si tienes hijos, obviamente, cámbiale el pañal. Cámbiale el pañal, dale tetero, bañarlo, todo eso. Eso lo hacen las madres mayormente, pues. Hay padres que sí están involucrados ahorita. Pero como te digo, lo que yo viví. Y lo que yo vi porque yo no lo quiero generalizar. Yo estoy hablando desde... Desde tu experiencia. Desde mi experiencia. Y eso se ha visto en el primer momento del episodio. Y desde la experiencia de la gente que me rodea. Que son mis primas. Que son conocidas árabes. Como que tenemos historias similares. E igual aquí abajo en la biografía les voy a dejar el link del Instagram. De la página donde están todos estos cuentos anónimos. Para que vean qué similares son las historias. Porque es siempre lo mismo. Te piden las mismas cosas y es como la misma presión. ¿Por dónde íbamos? Ah, lo de lesbiana. Bueno. Que yo me fui de mi casa. Yo me fui. Yo dije, yo no puedo volver. O sea, yo dije, ya entiendo. Que yo no soy una persona triste. Yo estaba deprimida porque no estaba teniendo una vida. O sea, ni siquiera digo vida normal. No estaba teniendo una vida. Era una persona que simplemente hacía vainas. Tipo, muy familiares. Y no salía. Y no compartía con nadie. Solo estaba en internet. O jugando LOL. O jugando Counter. Y era como que... Claro, tú misma buscaste tu escape. Yo era una persona hiper mega solitaria. Yo no hablaba con nadie de nada. Y por eso tú a veces me ves que yo me escondo. Yo no me escondo de ti. Sí, a veces. No, yo sé que no. A veces. Yo sé que a mi amiguita a veces le cuesta interactuar. Y también el contacto físico. Ay, esto es una cosa. O sea, porque yo sé de casos que, por ejemplo, el tema de... Para las mujeres del contacto físico es tan fuerte que... Te cuesta mucho ir al ginecólogo. Sí. Eso es un tema que no... Como que casi nadie lo habla. Y sí, tienes que ir al ginecólogo sí o sí. Y no vas porque tienes un trauma. Te trauma el tacto. Te trauma que te toquen. Y no solamente te pasa si tu ginecólogo es hombre. Si no, también si es mujer. De hecho, y esto lo voy a contar. Y es algo mío personal. Que deberías contar en Patreon, amiga. ¿Y tú dices? Claro. Ah, bueno. Entonces lo voy a dejar para Patreon. Voy a seguir tu consejo. Si quieren ir a verlo, cuatro dólares vale ese cuento. Ajá, te quieres saber ese chisme, pero no está día gratis. Ve, ya paga tus cuatro dolitas al mes y nos vemos en Patreon. Así que ya sabes, madre, te esperamos por allá. Sí, yo me sé ese cuento y es fuerte. Es fuerte. Es un poco para atrás. No, para no contar tampoco por aquí. Sí. Pero imagínate que, o sea, tienes un trauma hasta de ir al médico. Es un trauma, sí. Y lo que a veces ponte yo, abrazo a mi amiguita. Y, o sea, nosotros nos damos mucho amor. Y, tipo, yo soy de las pocas personas que Neyser deja que la toque. Y incluso, a veces cuando yo la abrazo, ella se nota incómoda porque te quedas tiesa. Sí. Y eso es como, es un trauma que tú has cargado porque, claro, hasta... Yo no estoy acostumbrada. No estaba acostumbrada. A que me abracen o que me toquen de pequeña. Son cosas que, coño, hay que ver como que, claro, eres así por esto. Claro, son cosas que, como te digo... Y hay que ser empático con eso. Pues, no tratarte mal y, mira, que no me quieres o que fría eres o tal cosa. O sea, imagínate cómo se va creando tu personalidad por todo este tipo de cosas que vas viviendo. Es que, claro, yo estoy aprendiendo todavía cosas básicas de comunicación que yo digo, coño, no sé. Esta vaina, coño, es para pensar. Por eso yo cuido tanto mis palabras y la forma en la que hablo con la gente porque yo sé que puede ser... O sea, yo sé el poder que tiene unas malas palabras en tu vida. Exacto. Y, sobre todo, si vienes de gente que se supone que te ama y se supone que te quiere y se supone... Ya sean amigos o familia. Ya sean amigos o familia. Entonces, sí... O parejas. O parejas. Porque si desde pequeño estás escuchando cosas de ti, por ejemplo, de tu cuerpo, de cómo deberías comportarte, de lo que deberías hacer, de cómo te deberías vestir, y llegas a un sitio, sales de ahí, tú piensas que cualquier cosa puede ser amor. Y así como cualquier cosa puede ser amor, cualquier cosa puede ser amistad. Porque te tratan... Si o no te tratan, decentemente, o menos como que traumático que tu familia, tú sientes, ah, ok, es aquí y no es ahí. Entonces, esas son las cosas que yo he venido aprendiendo a esta edad apenas. ¿Sabes? Porque no las pude vivir joven, porque no supe... O sea, tienes... Como sufriste tantas agresiones que las dejas pasar las que te hacen porque como que para ti es normal. Claro, para mí eso, ah, ok, es como... O sea, era normal, ya no porque va a terapia. Ya voy a terapia y ya como que, ajá, puedo saber cuando algo no está bien. Igual lo siento, ¿sabes? Como que esto no está bien. Y pongo un parado, pero es triste porque... O sea, algo que a mí me ha costado mucho es aprender a decir no y a poner límites. Claro, sí, no podías decir no. No podía decir no, no me dejaban decir no. Ojo, también como lo de poner límites con tus papás de que... Mira, respeta mi espacio o yo me mu... estoy mudando o tal cosa o... O también como que he estado todo este tiempo trabajando y no te pudiera visitar. Eso también te pone como una situación de culpa porque se supone que tú... Tienes que estar 100% para tu familia también, pues. Y es fuerte. Yo trato de llevar un balance en mi vida. Sí, ya me di cuenta. Lo trato de llevar. Porque para mí es importante... La amiga siempre visita a su familia. Yo siempre visito a mi familia. Que me parece cool porque es... O sea, a pesar de todo esto, es cool apartar tiempo para ir a tu familia. Tú que... Si yo pudiera hacerlo siempre, yo también lo haría. Pero tú, ¿por qué los tienes más cerca? Para mí es importante porque es la única gente que conozco realmente. Es la gente que realmente conozco. Porque pasé 18 años viviendo con ellos en la misma casa. Tipo, tengo 20 años viéndolos como son. Y siempre los he visto. Y es como... No... Yo no puedo desapegarme. O sea, hay gente que dice... No, ¿qué tal? Que tienes que soltar la teta. O te hacen sentir mal porque eres una persona apegada a tus padres o apegada a tu familia. Y eso me parece muy chimbo. Porque mis papás... ¿Sabes? Yo tenía una mala relación. Y ahorita por fin estoy experimentando una buena relación. Y es como... ¿Qué coño? Yo tuve el privilegio de poder arreglar la relación con mis papás. Es como no quiero... Pero hay gente que no la ha tenido. No la ha tenido. Y eso es cierto. Pero tú no me puedes juzgar porque ahora yo la tengo. Y yo quiero vivir eso. ¿Sabes? Yo quiero vivir a mis sobrinos. Yo quiero vivir a mis papás. Yo quiero estar ahí siempre. Entonces, es más tenso que esto. Es mucho más... Obviamente, como te digo, ser lesbiana es... Para esto es la perdición total. Además, yo tengo un trabajo demasiado mediático. Y yo sé que hay mucha gente de la religión. Tú te lanzaste, hermana, todo ese paquete. Tú dijiste... Yo me lancé. Yo le dije a Neyser y lo sigo manteniendo. Yo estoy muy orgulloso de mi amiga. No solo por el trabajo que haces, que me parece increíble. Y una artista, porque mi amiguita escribió unos poemas y lloras. Pero lo que iba a decir... Marica, tú revolucionaste tu casa y... Sí, tu familia. Sí. Porque el hecho de que tú estés en la comunidad, te hayas ido a tu casa, estés trabajando, seas una persona pública, teniendo este trabajo también... O sea, yo creo que tú a veces no eres consciente del nivel de cosas que tú estás haciendo. Y el ejemplo que tú puedes ser para otras mujeres árabes, drusas. Y no solo drusas, sino también mujeres árabes. Porque al final, tú eres una mujer amiga. Exacto. Y de que te vean a ti y te digan, mira que sí se puede. Mira que sí puedes ser libre, sí puedes salir. Y ojo, no es como que vas a estar en contra de tu familia. Sino salir de este sistema que te reprime durante tanto tiempo, toda la vida. Claro. Entonces, creo que eso es algo que siempre te tienes que aplaudir a ti misma. Y es como tenerlo en cuenta. Mira todo lo que yo sobreviví, pues. Porque mi amiguita tuvo depresión también. Sí, claro. Entonces... Y hay muchos casos dentro de la religión de personas y de jóvenes... Exacto. Que se han quitado a la vida porque es muy... Jóvenes. Porque es muy fuerte. Entonces, claro. No es como culpa de las familias, sino es culpa de este sistema. Exacto. Es como que... Obviamente hay familias que como mis padres eligieron... Exacto. ...su sanidad mental y me eligieron a mí por encima de eso. Pero hay otras familias que, por ejemplo, no. Porque son tantos años en eso que estás muy cerrado. Estás muy cerrado, marido. Y a la gente sí le cuesta deconstruirse. Le cuesta full. Y a la gente sí le cuesta ver las cosas que están mal cuando toda la vida las has tenido normalizadas. Entonces, por eso es un tema que lo respetamos y cada quien. Pero, ¿sabes? Contando tu experiencia me parece increíble. Sí, y yo he tenido... Yo sé que yo puedo tener opiniones para pensar todavía. Porque tengo cosas de ahí. Pero yo soy una persona que se ha construido un montón. Y cada vez que estoy en estos círculos, otra vez. Me cuesta mucho estar. Claro, porque imagínate el contraste de nosotras. Bueno, tú y yo de estar aquí a pasar un círculo solo queer. Sí, de a pasar una boda árabe, por ejemplo. De a esto a pasar una boda árabe. Es como, coño. Es un choque muy fuerte para mí. Porque ya me genera flashbacks horribles. Y es como, mierda. Todavía está el trauma. Obviamente estamos arreglando. Estamos siguiendo. Como que... ¿Sabes? Ahorita estoy diciendo vivir lo que me da la gana. Claro. Antes yo me juzgaba mucho como que, ¿cómo voy a comprarme esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque es una religión también dominada por la culpa. Entonces, todo es de la culpa. Todo es la manipulación de, ay, pobrecito. Es horrible. Pero vamos a hablar ahora, para ya cerrar este episodio, de las cosas buenas. Porque las cosas malas hay un montón, que son casi todas. Pero de las cosas buenas. Faltaron muchas cosas en las que hablar. O sea, no solo cosas malas, sino... Porque es un tema demasiado denso. Es muy largo. Y en Patreon vamos a encontrar cosas más personales. Pero, amiguita, ahora lo bueno. Ahora lo bueno. El mate. El mate. Que, bueno, es de Argentina y Uruguay. Es de Uruguay, perdón. Pero en Siria toman mucho mate. En el Líbano también toman mucho mate. Y es muy rico. A mí me gusta mucho el mate con leche. La gastronomía árabe. La gastronomía árabe. Uy, es una ricura. Yo agradezco conocerte porque yo pasé del shawarma. Pues, para mí, comida árabe era shawarma. Y yo, wow. Pero he probado cosas tan ricas contigo. Y yo sé que esto es más de cultura y no de religión. Sí. Y estoy demasiado feliz y algo que me gusta de que Neyser sea árabe es que son personas que se preocupan mucho por tu bienestar y por atenderte muy bien. Sí. Son personas que de verdad se preocupan porque tú estés muy bien atendido. Muy bien atendido. Y me parece increíble. Y que se preocupan porque tú comas bien. Por eso mi amiguita sabe cocinar demasiado bien. Porque todos en tu casa cocinan muy ricos. Sí. O sea, hasta los hombres, obviamente. Y eso a mí me gusta burda. Y quiero que sepas que yo aprecio tu comida y que me alimentes. Gracias, amiguita. Y también tienen palabras cool. Tienen palabras muy bonitas. Muy bonitas. Es un idioma. El idioma es bastante romántico. Es bastante romántico. Esto es más de la cultura, pues. Pero si tienen sus cosas que me gustan. Es una cultura muy familiar. Es muy familiar. Claro. Tipo, la familia. Siempre estás junto a la familia. Es como los asiáticos. O sea, pero los asiáticos tipo chinos. A mí me encanta. Que son muy unidos. Los árabes también son súper unidos. A pesar de que se odian y tal. Y se tienen sus peos. Siempre se tratan de mantener muy unidos. Y sé que estamos hablando como que. Ay, este tema de. Que, ajuro, tienes que tener plata y tal. Pero este tema de la apulencia a mí me encanta. Que son tan extra. Son muy extra. Los árabes son extra, amiga. O sea, marico. Lo traían a Fer Escaram. Que es que es el cantante árabe más importante del mundo. Y lo traían acá a Valencia. Porque aquí en Valencia hay muchos árabes. Y lo ponían a cantar, marico. En bodas árabes en 15 años. Y era un nivel de show. Un poco de torta. Nunca faltaba la comida. El centro de mesa era un espectáculo. Flores. O sea. Claro, porque también es como una competencia. Que mi boda va a ser la mejor. Que te digo. Mientras más plata gastes en la boda. Más importante eres. Me parece increíble. Y eso es iconic. Pues no es por nada. Pero es como que elegancia. Es un evento, claro. Es un evento. Es el evento más importante de tu vida, pues. Y por eso tienes que ser para adelante todo. Si no, bueno. Qué gaya. Eres una gaya. Y la gente va a hablar paja de ti. Y siempre te van a criticar tu boda. No importa que tan increíble haya quedado tu fiesta. La van a criticar. Siempre va a haber algo que estuvo mal. Bueno, pero es parte de lo cotidiano. No. Tanto porque, coño. Es como un evento. Y por eso se lo toman tan en serio. Entonces hay hasta críticas y vaina y no sé qué. Si no, te digo. Pues, o sea. Críticas así, tipo. Críticas de qué, coño. Se reúnen para la paja de la boda, marico. Así como los misólogos. Pero con las bodas. Guau. Así, amiguita. Es un tema. Sí. Pero bueno. De haber una página de Instagram de bodas árabes. Puede ser. Porque ellos mismos se hagan sus bailes. Se estén lanzando cuchillos. Y tu boda fue una mierda. Qué chimbo que te digan tu boda fue una mierda. Mi boda fue mejor que la tuya. Yo sí puse Karol G. Claro. Tú duraste toda la noche poniendo música. Ahora pues eso es otra también. Pero bueno, nada. La comida es rica. La comida divina. Hay cosas que rescato de mi cultura. Hay valores muy bonitos que tengo. Que he compartido con Yassi. Yassi como que los agradece. Ya tenemos como un mix cultural tú y yo. Porque tenemos cosas de los andes. Y tenemos cosas árabes. Y me parece muy bonita esa combinación. Entonces nada. Nos vemos en Patreon. Y ya saben. Si quieren una segunda parte. 1500 likes. Chao. Chao. Chao.